Vamos a presentarles un poquito acerca de lo que es la evaluación informativa dentro del marco de la escuela americana. Seguramente este es un tema que ustedes ya lo han abordado en algún momento. Aquí lo que nosotros pretendemos es dar los lineamientos básicos para que nosotros podamos implementar en la realidad de nuestros productos. ¿Sabe? Algo aquí importante que tenemos es que en la verdad no la escuela americana, lo que queremos es que los estudiantes convivan entre ellos y que a partir de los conocimientos, habilidades y actitudes que nosotros vayamos formando, potenciar lo que ellos ya saben en el contexto en el que se encuentran laborando. En este caso, que ya sea en su comunidad, ya sea aquí en la escuela, comentábamos hace un momento con la directora acerca de todas las actividades que ustedes hacen aquí en el plantel. Pues eso tiene que ver con la diversidad que tenemos, con todas las habilidades que tienen nuestros estudiantes. Nosotros a partir de esas actividades las vamos a potenciar. ¿Sabe? Si bien es cierto que la nueva escuela mexicana tiene que ver mucho con la parte del estudiante, decía la diapositiva anterior, que los estudiantes vivan, ¿sí? Que les demos respeto a esa diversidad, que potenciamos esas habilidades, parte fundamental de que esto suceda son los docentes. ¿De acuerdo? Entonces, la opinión es que para los docentes. Ah, no está. O sea, entonces, parte importante de esto es la autonomía. Ajá. Hasta hace algún tiempo, en la reforma anterior, por ejemplo, que todavía se nos va a romper a las, ha sucedido lo mismo, donde ya la SEP nos da todos los lineamientos. Entonces ya nada más nosotros nos seguimos lo que ellos nos dicen, ¿sí? Y lo implementamos. Sin embargo, ahora, con esta nueva reforma, nos han dado la apertura, ¿verdad? A que nosotros desarrollemos la autonomía profesional. Que eso tiene que ver con cómo le vamos a hacer nosotros, qué estrategias vamos a implementar para lograr que nuestros estudiantes aprendan. Todo esa formación que ustedes han tenido a partir de experiencias, ¿sí? A partir de diplomados, cursos, estudios de posgrado, ¿cómo van a utilizar todo ese conocimiento, habilidades, actitudes que han aprendido a lo largo de este tiempo para potenciar los aprendizajes de los estudiantes? Entonces, ahí es donde estamos, en esta parte de la autonomía profesional. Ahora nos están dando esa licencia para que nosotros podamos implementar. Y a veces lo que hemos observado, en algunos casos, es que todavía seguimos esperando que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Y ya lo importante con esta nueva reforma es el hecho de que ahora nosotros propongamos que tomemos la iniciativa, ¿sí? Para que logremos los aprendizajes de nuestros estudiantes. Y entonces, parte importante de esto es establecer un diálogo pedagógico con los estudiantes. Nosotros dirigimos, ¿sí? Pero nosotros vamos a hacer que los estudiantes se involucren. Porque nosotros también la aprendemos de los estudiantes. Si nosotros logramos involucrarlos, entonces ellos se van a sentir más motivados y van a estar más a gusto desarrollando las actividades que nosotros les vamos implementando. Algo también importante que no debemos dejar pasar es el hecho de que la escuela debe ser un espacio de diálogo. En el que tenemos que convivir directivos, docentes, estudiantes, padres de familia. Entonces, un espacio para la comunicación entre todos estos actores. La suma de esfuerzos de todos estos actores van a permitir desarrollar los aprendizajes de los estudiantes. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que establecer estrategias. Hace rato comentábamos una vez más con la directora y nos comentaba que aquí hay muchos docentes, por no decir todos, muy entusiastas. Y si ya tienen sus proyectos, ya tienen ahí sus espacios, ¿no? Que han ido construyendo, ¿sí? Con base a ese interés, esa motivación que tienen. Pero algo muy importante es el involucramiento que han tenido de los diferentes agentes educativos. En este caso, principalmente los estudiantes que no se van a involucrar. ¿De acuerdo? Entonces, la escuela es ese espacio de aprendizaje. ¿Sale? Bien. Otro punto muy importante que debemos de retomar es cómo integrar a los padres de familia en la construcción de los aprendizajes de los estudiantes. ¿Sí? Si bien es cierto que los estudiantes pasan una gran parte del tiempo aquí en la escuela, no es menos verdad el hecho de que también regresan a casa y entonces son los papás que tienen que estar al pendiente de las actividades que tienen que realizar los pequeños. ¿Sale? Ahí algo muy importante también tiene que ver con el hecho de que van a dar llamar a los papás. Por ejemplo, en algún momento tuvimos la oportunidad de ir a alguna otra institución y ellos habían implementado el programa de escuela para padres. ¿Sí? Sabemos que no todos los padres vienen. Eso es cierto, ¿verdad? No podemos soportarlo. Pero también es cierto que con los pocos que vengan, no podemos sumar. Aquí de lo que se trata que sumemos esfuerzos. ¿Sí? En beneficio de nuestros estudiantes. Entonces, debemos de implementar estrategias para involucrar hasta donde sea posible también a las familias, porque ellas son parte importante para el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Pero bien, de entrada, ¿qué debemos de hacer para hablar de evaluación formativa? Pues lo primero que debemos de hacer es cuestionarnos. Tenemos que cuestionarnos. A ver, ¿qué queremos que aprendan nuestros estudiantes? ¿No? Queremos que aprendan el verbo to beaker, que aprendan las tablas de multiplicar, que aprendan a realizar quebrados. ¿Ok? Eso es lo que queremos. ¿Contenidos nada más? ¿Cómo le hacemos? ¿Sí? Tenemos que focalizar. Posteriormente, ¿cómo le vamos a hacer para que aprendan eso que queremos? Y entonces, nosotros tenemos que plantear un objetivo, cuáles son los criterios de evaluación que nosotros vamos a tomar en cuenta, cómo vamos a ir revisando esos avances que nos van a ir entregando los chicos. ¿Sí? Tenemos que ayudarnos a que hagan esta parte de auto-evaluación. ¿Sí? Nosotros platicamos para este, trabajamos con la auto-evaluación, pero también tenemos que formarnos en la auto-evaluación. ¿Sale? Sabemos que, quizá, en algún primer momento, al involucrar a las niñas, todos van a querer sacar 10, se van a poner en 10. ¿Sí? Pero, tenemos que informarnos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ellos tomen conciencia de lo que van aprendiendo. Y entonces, ahí nosotros nos volvemos parte fundamental. Porque si les pedimos que elaboren el proyecto, debemos de dar el acompañamiento. ¿De acuerdo? Y a partir de, por ejemplo, si nosotros los podemos integrar a la hora de establecer los criterios de evaluación, pues ellos se van a ver más involucrados. Porque ya no va a ser lo que el profesor dice, sino todos nos ponemos de acuerdo. Y entonces, los niños ya nos van a poder hacer un lado. No, pues es que el profesor dice esto. No, a ver, ya dijimos que nuestro proyecto debe de tener de entrada algo muy básico. La portada, ya dijimos cuáles serán los datos que debemos de tener la portada. De modo que ahora le entregamos a la maestra un trabajo que no tiene portada, por ejemplo. Por algo muy básico. ¿De acuerdo? Y también, ese avance que nosotros vamos desarrollando con el transcurso del proyecto, nos va a permitir establecer puntos para la retroalimentación de nuestros muchachos. Y en un siguiente momento, que ya tiene que ver mucho con la parte de la evaluación formativa, tiene que ver con la reflexión. ¿Sabe? La retroalimentación es algo que ya hemos venido trabajando desde las reformas anteriores. Pero también, lo que nosotros pretendemos con la formación formativa es aumentar en los chicos la parte de la reflexión. ¿Sí? Entonces, nosotros también debemos cuestionarnos. ¿Consideran ustedes que sería de gran utilidad el hecho de que integremos a los estudiantes en el proceso de evaluación? O nosotros, como jefes del aula, tendremos que, aquí nada más, nuestros chicharrones, ¿verdad? Tenemos que hacer lo que nosotros estamos planteando. ¿Sale? Lo ideal, ¿verdad? Es que integraremos a los estudiantes, ¿sí? Porque si no, vamos a seguir como antes esa parte de la visión autoritaria del docente. No, hay que tratar de involucrarnos, de sumarlos a nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Otra pregunta que debemos de tomar en cuenta es, ¿todo se va a lo largo? ¿Ustedes consideran que todo se va a lo largo? Bueno, entonces, vamos a tener productos por clase, productos por semana, productos por mes, productos por parcial. ¿Y en qué momento nosotros como profesores vamos a tener vida social? ¿No nos vamos a pasar aquí en la escuela? No, no todo se evalúa. Nosotros debemos de definir qué es lo que vamos a evaluar. ¿Sale? Y otra cuestión también que debemos reflexionar es, ¿debemos hacer evaluación sumativa o formativa? ¿Sale? Bueno, ustedes dicen, bueno, pues la nueva escuela americana dice que debemos hacer evaluación formativa. Pero entonces quitamos de evaluación sumativa. ¿La quitamos? No. De entrada, esto es algo administrativo que no lo podemos mover, ¿sí? Pero nosotros sí podemos trabajar más en esta parte de la evaluación formativa. A partir del trabajo, fíjense que algo muy importante en esta parte de la nueva escuela americana es el trabajo colaborativo. ¿Sale? No es lo mismo si uno de ustedes implementa un proyecto a que varios de ustedes se integran, ¿verdad? Para elaborar un proyecto. ¿Sale? Eso es algo muy importante y que debemos tener en cuenta. Retomando lo que decíamos hace un momento de la parte de la escuela como espacio para el aprendizaje. Fíjense, tenemos, la escuela es un espacio para obtener una calificación y una certificación, o es un espacio para construir aprendizajes. ¿Sale? Entonces, nosotros nos tenemos que ir por la opción 2, construir aprendizajes. Porque si nosotros trabajamos para que los niños obtengan una nota, entonces vamos a seguir como antes. ¿No? La nota no la vamos a quitar, sí, estoy de acuerdo. Pero, pero, tenemos que trabajar para que los niños construyan su propio aprendizaje. Y ahí nosotros, una vez más, nos volvemos parte fundamental de eso. La escuela debe ser un espacio para escuchar, o para escuchar y ser escuchado. ¿Sabes? No, aquí sería el docente, el docente es la autoridad, y los niños no nos van a ir sentaditos, moviendo la camisita, sí, no, entendieron, sí, no, no entienden, pero dicen que sí. Porque ya se tienen en la tercera, ¿no te acuerdo? No, también un espacio donde escuchemos a los niños y también a cuidarlos a partir de ellos. Otra cuestión, la escuela como espacio, no para repetir, ¿sale? No queremos que se aprendan los conceptos, ¿verdad? De memoria, y luego en el examen se los preguntamos, ¿verdad? Y ya les ponemos 10, ¿verdad? Porque en ese caso solo están repitiendo. Queremos que descubran, que produzcan. Entonces, nuestras actividades tienen que estar planeadas para que descubran y producen, no para repetir. Entonces, si nosotros tenemos eso claro, nuestro examen no va a hacer que se aprendan los conceptos, ¿sale? Sino que apliquen eso que aprendieron. Entonces, nuestro examen, quizás, nuestro proyecto de evaluación tendrá que ser para que descubran, para que implementen, ¿sí? Eso que aprendieron, ¿de acuerdo? Y, otra cuestión, la escuela tiene que ser un espacio para mantenerse en la oscuridad, yo diría, mantenerse en la oscuridad en términos de, pues yo nada más voy a la escuela, porque en casa me obligan. Yo voy a la escuela, voy a la secundaria, porque después de la primaria se sigue la secundaria. Voy a la prueba, porque después de la secundaria se sigue la prueba. No, pero no despego, no potencio mis habilidades. Más bien es, la escuela debe de ser un espacio para darle, para formar al mundo, para que se desarrolle, ¿sale? Para que potencio todas esas habilidades que tienen, y no solamente para cumplir, no, más bien, para sobresalir. Por ahí, lo he escuchado una vez más con la plática que tuvimos al inicio con la directora sobre que aquí en la institución van identificando que algunos de nuestros niños tienen habilidades para cierto deporte, ¿no? Y los van canalizando desde el principio, los van formando, los van formando, correcto. Entonces, eso también lo podemos hacer desde la parte del conocimiento y de habilidades. Podemos identificar quiénes son buenos en matemáticas, quiénes son buenos en redes sociales, y los podemos ir ayudando a que vayan incluso desde ahora, dirigiendo posiblemente algo que estudiar más adelante, ¿sí? Porque algo muy importante es que la educación, la escuela, nos deben permitir, ¿sí?, formar estudiantes críticos, ¿sí? Que no hagan todo lo que hacen, ¿verdad?, de seguir, diríamos ahí, la vulnerada, sino de analizar, ser críticos. Pero eso lo tenemos que formar desde la escuela, ¿sale? Bien, ahora, otra cuestión importante. Cuando nosotros aplicamos la evaluación, ¿qué vamos a hacer? Calificar o vamos a evaluar. Y aquí viene un problema. ¿Qué es lo que vamos a ver? En el caso de la calificación es, la vamos a utilizar para determinar los niveles de suficiencia e insuficiencia. Si nosotros vamos a la evaluación, es un medio para lograr el aprendizaje. Evaluar no es para reprobar. A lo mejor explicar, sí, no, no sé. ¿Verdad? ¿Sale? Cuando nosotros hablamos de calificación, estamos hablando de establecer juicios, ¿sí?, sobre productos. ¿Sí? Sin embargo, en el caso de la evaluación, lo que nosotros pretendemos es que la evaluación no es para decir, estos son los buenos, estos son los malos, estos son los regulares. No. Lo que nosotros es, a ver, ¿qué es lo que sabes? ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te podemos ayudar en el objetivo? ¿Está acuerdado? ¿Para qué? Para que tú vayas mejorando en tu proceso de aprendizaje. ¿Sale? En el caso de la calificación, trabajamos para aprobar el examen. Entregamos el proyecto, cumplimos con la actividad. ¿Sale? Entonces, estoy estudiando para pasar, no estoy estudiando para aprender. En la evaluación, lo que nosotros pretendemos es que los instrumentos que lleguemos a construir, sí, nos van a permitir ir desarrollando el aprendizaje. ¿Sale? Y algo muy importante es, debemos evitar que los niños solo estudien un día antes, en el mejor de los casos. ¿No? Estudien un día antes para su examen. Porque saliendo del examen, ya se les ocurre. ¿Sale? Pero a ver, si nosotros ya sabemos que eso hacen nuestros niños, tenemos que pensar cuál sería la estrategia para evitar eso. Y entonces es muy importante el establecer, por ejemplo, cortes, si estamos hablando de un proyecto, qué es lo que nos van a entregar a lo mejor en la semana 1 o en la semana 2. Eso nosotros lo tenemos que platicar en colectivo. ¿Cuáles son los criterios que vamos a trabajar? ¿De acuerdo? Es decir, es el seguimiento. ¿Sale? Porque si nada más decimos, vamos a hacer el proyecto y lo volvamos a hacer el 9 de mayo, de entrada ya sabemos que el 9 de mayo no va a haber clases. Entonces vamos a hablar dos o tres días más. ¿De acuerdo? ¿Sale? Entonces, hay que tener cuidado con esa cuestión. O una vez más, en el caso de la calificación es asignar una nota. En el caso de la calificación, el estudiante está cumpliendo con lo que el docente quiere. ¿Sale? En la evaluación lo que necesitamos es favorecer el aprendizaje. Si favorecemos nosotros el aprendizaje, eso va a contribuir a desarrollar nuestra enseñanza. ¿Sí? Va a ser una tarea sustantiva. Y sobre todo, formativa. ¿Sale? Vamos a evitar esa parte de solo cumplir. Tengo que hacer la tarea. ¿Qué tengo que hacer la tarea? Solo por entregar la tarea, porque si no el maestro se va a ir a la... ¿Sale? Y no me va a dejar salir al recreo. No. Tiene que hacer la tarea, porque a partir del desarrollo de esa tarea, se va a permitir desarrollar las entidades. ¿De acuerdo? Bien, la calificación sería un conjunto de acciones que realizan los estudiantes, ¿sí? Para obtener una nota. Sin embargo, en la evaluación, lo que nosotros pretendemos es que lo que hagan los chicos, les sirva no solo para la escuela, les sirva también para los niños. ¿Sale? Que sea de utilidad, es dejar en cuenta. ¿De acuerdo? No nada más en términos de contenidos. ¿Sale? Bien. Esta visión de la escuela formativa, tiene que ver con una visión francófona, que es la didáctica. ¿Verdad? Y que tiene que ver, vean ustedes, esta parte muy importante. La parte de construir procesos de autoreflexión. ¿Sale? Procesos de autoreflexión. ¿Qué tiene que ver, sí? ¿Qué tiene que ver con esta parte de...? Incluso podríamos utilizar el examen. A ver, sacaste 5, 4, 3, 2, 1, 0. A ver, ¿pero qué pasa? Ya lo reprobamos. Si lo reprobamos, estaríamos teniendo en la calificación. Más bien, tenemos que utilizar el resultado del examen como un instrumento para identificar qué es lo que le hace falta al niño, para lograr, sí, aprender ese concepto, para lograr desarrollar esa habilidad. ¿De acuerdo? Pero tenemos que involucrarlo. Ahí está el punto. La clave es involucrarlo. Para hacer, a lo mejor, una sesión de este tipo, en donde los niños nos hagan observaciones sobre lo que no han aprendido. Entonces, sí, tenemos que hacerlos conscientes de que no nada más es estar en el examen y ya después. ¡Vaya, para allá nos vamos a una pregunta! ¿Podemos ya salir? Creo que los hemos escuchado alguna vez. Bueno, esto es un proceso. No va a tardar de la noche a la mañana. Sí, pero tenemos que iniciar. Por una parte. Y por otra, es el trabajo de cada uno de nosotros. Si esto lo entiende uno y lo aplica uno, no sucede. Sí, más bien, tenemos que ponerlo de acuerdo. Porque si la maestra está haciendo el esfuerzo para que sus niños reflexionen, cuestionen, participen incluso, y los demás maestros dicen, ¡No, no te volumes, mejor vamos a decir, no creo, vamos a hablar de las rejas! Entonces, lo que va avanzando la maestra, lo que va avanzando el maestro, ya no funciona. Por eso la importancia del trabajo colaborativo. Por eso la importancia de estos espacios. ¿Sabe? Para avanzar en esto, dicen, el docente busca crear las condiciones. Sí, pero aquí, a lo cual yo cambiaría, los docentes buscamos. Sí, porque uno, sí, si bien es cierto que uno puede ser la diferencia, cierto. Pero imagínense si somos 10 o si somos 20, la diferencia es mayor. ¿Está bien? Bien, aquí, analizar las cámaras, cuáles son los problemas que presentan nuestros niños. A lo mejor, uno de los maestros identifica ciertas cuestiones, otro maestro identifica otras. O, a lo mejor, si bien, bueno, a ver, trabajamos, ¿cómo podemos atenuar esas problemáticas? ¿Cómo las trabajamos de los de todos? ¿Sabe bien? A lo mejor de algo tan básico, vamos a salirnos un poquito de la parte académica. ¿Cómo hacer para que los niños sean puntuales? Si la entrada es a las 8, ¿por qué llegan a las 8 o 15? Llegan corriendo, ya ven que vas cerrando la puerta y se llevan la parrera. ¿Cómo le hacemos? No, porque llegan a las 8, a las 8, 5, 8, 10, en los que se instalan y saludan a todos, pues ya perdemos el tiempo, ¿cómo le hacemos? ¿De acuerdo? Bien, ahora, aquí sería importante esta parte. A ver, vamos a asignar una nota, ¿sí? Pero además, tenemos que evaluar, tenemos que analizar. ¿Qué se respondió en el examen? ¿Qué se respondió o cómo construyó el proyecto? ¿Por qué lo construyó de esa manera? ¿Por qué nada más toquen y pegó? ¿Por qué en algún momento nos detuvimos a enseñarles cómo se debe hacer? ¿Por qué nuestros proyectos no tienen portada? ¿Por qué siempre les decimos, a ver, no se les olvide la referencia, salva? Y al final, tachamos, todas las referencias están mal. Bueno, ¿y en qué momento alguno de nosotros, más allá del maestro español, se detuvo a enseñarles cómo se construye la referencia? ¿O cómo se se apoyan? ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante. Tenemos que discutir, corregir, ¿sale? Apoyarnos, ¿sale? Porque lo más fácil sería, entonces, ponemos su cinco, su cuatro. Maestra, pues yo hice lo posible. Llamé al papá, pues no. ¿Sale? Le expliqué, pero ya se quería ir a jugar. ¿Ajá? Y entonces, ¿qué hago? ¿De acuerdo? Entonces, si es, o sea, no es algo sencillo. Estoy de acuerdo, no es algo sencillo. Pero, tenemos que trabajar. Y aquí la parte importante es el colectivo. ¿Sale? Bien. La evaluación formativa, vean, es un reto al principio, ¿sí? Es algo complejo. Pero, vamos a tener beneficios a mediano y largo plazo. Si nosotros hacemos este trabajo colaborativo. ¿Sale? Si no jalamos, es algo a lo mejor, tan sencillo como, si estamos jalando la carreta, imagínense que unos van para el lado derecho, otros para el lado izquierdo, o no más nos vamos a casar, pero si nosotros jalamos la carreta para el mismo lado, tendríamos mayores posibilidades de avanzar. Pues algo así es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Porque además, nosotros tenemos que provocar el análisis y la reflexión, de los estudiantes, ¿sale? Toda esta parte es un gran trabajo, sí, pero debemos de ponernos de acuerdo en cómo hacer para que los niños reflexionen acerca de lo que están haciendo. ¿De acuerdo? Bien. La evaluación formativa debe ser una oportunidad para los estudiantes, ¿sí? Pero esa oportunidad también va a ser de gran utilidad para los estudiantes. ¿Sí? Y que debemos ir ajustando en el camino. No es que ya tengamos nuestra planeación, recordemos, tenemos nuestra planeación, ¿sí? Nuestro programa analítico, y entonces, tenemos que respetarlos tan cual porque ya lo pusieron. No, es cierto. El programa analítico es un documento de trabajo, ¿sí? Y que vamos a ir realizando ajustes conforme vayan avanzando los tipos, ¿de acuerdo? Debemos de plantearnos nuestras estrategias para que ellos apliquen lo que están aprendiendo. Eso es a lo mejor algo de integrativo, ¿sí? Si en matemáticas, ¿verdad?, les estamos enseñando algunos conceptos, lo ideal sería que apliquen eso en un problema que tengan que resolver. Y si nos salimos, no, al campo, aquí, en todo este espacio que tienen, creo que se podrían aplicar muchos de los conceptos de matemáticas, y no solo de matemáticas, de varias de las asignaturas que nosotros llevamos, ¿sale? Tenemos que reconocer que tenemos estudiantes con una gran diversidad, que tienen ciertas habilidades, entonces hay que reconocer esas habilidades, esas fortalezas, esas debilidades, y cómo vamos a trabajar para que esas debilidades se vuelvan fortalezas. Pero otra vez, trabajo por la obra, ¿sí? Les decimos a los niños, formen equipos, ¿sale? Y siempre hay algún niño que nos dice, pero es que yo no quiero trabajar con él, por esto, y yo no quiero trabajar con él. No, debes de trabajar, ¿sale? Porque tienes que aprender a trabajar en equipo, tienes que aprender a trabajar de manera colaborativa. Y cuando nos dicen a nosotros como docentes, tienen que trabajar, ah, pero yo no trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sale? Tenemos que ayudar al niño, tenemos que ayudar al niño, ¿sí? A que entienda eso que lo conoce. Yo ya lo expliqué, ¿sale? Entonces, como yo ya lo expliqué, ya es problema del niño. No, va a tener que ver qué es lo que le está pasando, por qué no está entendiendo, ¿sale? Y esto nos va a permitir conocer acerca de nuestro grupo y provocar en el niño una autorregulación. O sea, que él mismo sepa, ¿sí? Qué es lo que tiene que hacer para superar una barrera que se le está presentando, ¿sale? Si en el examen se pone una baja calificación, a lo mejor lo que tiene que hacer es estudiar. Y a lo mejor algunos de ustedes dirán, bueno, pues es que ellos ya saben cómo estudiar el cerebro. A mí, por ejemplo, de manera personal, me ha abocado que los niños no toman apuntes, ahora ya toman fotos. ¿No? ¿Sale? Pásenlo del pizarrón. Sí, profesora. ¿No? Y entonces su celular está yendo a fotos y la bebida está vacía, no tiene la bebida. Hay que enseñarles a tomar el apunte, a lo mejor es algo básico. Pero puede ser la diferencia, porque van a ir pasando a la prepa, van a pasar a la universidad, y si siguen con esa problemática que a lo mejor es algo sencillo, como tomar un apunte, ¿sí? Pues no van a poder desarrollarse. ¿Sale? Pero es que ya deben de saber. A lo mejor ya deben. Pero si no lo saben, pensemos. Pues ya es problema de ellos, de sus papás, ¿qué les enseñen? Y si sus papás tampoco les ayudan. Por eso entonces, ¿de acuerdo? Eso es algo importante. No sé si, pero... Desde algo básico, ¿de qué es tomar apuntes? A ver, muchachos, saquen su teléfono. Investigen. ¿Cómo vamos a apuntes? Y más de uno saca su teléfono. Es más, aunque no le digamos, ya lo sacamos. Bueno, pues hay que utilizar el teléfono, como me permite. ¿Sale que es tomar apuntes? ¿Sale? Ah, ok. ¿No? Con tus propias palabras lo que entendiste. Ok. Sale, bien. Escriba su apuntes. Sale, pero quiero escuchar algunos de sus apuntes. Y si nos vamos a dar cuenta, que incluso les vamos a dar un minuto, dos, tres minutos, de decir, ¿qué pasó? No, pues todavía no lo escribo. No, o lo escriben, pero le hace falta información. Entonces, en ese momento los estamos ayudando. A ver, agrega esto, complementa. ¿Qué opinan, compañeros? ¿Qué le falta a su comunicación? Y entonces, los estamos involucrando en algo que va a ser de utilidad para ellos. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto lo hago ahí. ¿Sale? Comentábamos esta parte. No todo se va igual. ¿Sí? Y algo importante de la evaluación formativa es no planeamos el momento aplicado, sino que se da el momento. Ahora, por favor, la directora dice, vamos a hacer una evaluación. Pero, ¿cómo? Si veníamos al consejo técnico, veníamos a escuchar un curso, a la conferencia, ¿cómo que una evaluación? Evaluación sorpresa. ¿Sale? Pero va a ser formativa, va a ser, este, ¿sale? Entonces, tenemos que hacer esta parte. El docente debe tener ese feeling. ¿En qué momento vamos a hacer la retroalimentación? ¿Y en qué momento vamos a dar pauta para la reflexión? Y eso también lo tenemos que hacer nosotros. Porque siempre nuestra práctica tiende a mejorar, no a ser estática. Entonces, ¿cómo nos fue este semestre? Este ciclo escolar, este parcial, y vamos ajustando. Porque si no ajustamos, nos quedamos rezagados. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Esta parte de la retroalimentación, seguramente muchos de nosotros hacemos la retroalimentación, ¿sale? Pero, lo que lo hacemos. Todo lo que me están presentando está mal. Hace rato veníamos, ¿no? Este, camino para allá, y ya estamos revisando los trabajos, y vi los trabajos, y estaban todos mal. Y que le digo al muchacho, todo está mal. No, o sea, hasta ahí se acabó. Adiós a los que no. ¿No? Si no, hay que saber cómo llegar a los muchachos. O sea, a la cursa están pensando, bueno, por eso se quiere que seamos docentes, psicólogos, bueno, de hecho, eso somos. ¿Sale? De alguna manera, tenemos que saber cómo llegarle al niño para hacerle ver estas cuestiones. Por eso, en el caso de la retroalimentación, tenemos que empezar, empezar, perdón, con algo positivo. Con lo bueno. ¿Sale? Ahora sí le pusiste una portada, y te portó la cara y bonita. ¿Sale? Bien. Recuerdo que en la base anterior, no importa la diferente respuesta, pero ya te esperaste más, ok, igual. ¿Sale? Empezamos por aquí, bueno. Y así, y debiendo, eso es lo que debías hacer. Ahora, ¿qué pasaría? En algo tan básico como la portada, cachamos, la portada, ya tiene un punto menos. Ya necesitamos la verificación, o sea, en lugar de 10, tiene 9, nada más por la portada, ¿o qué harían ustedes? No, ¿qué es más relevante el contenido, lo que se requieren, las características del trabajo, la portada, como sea, solo es presentación, si tiene que ver, pero no es tan relevante, como el desempeño del objetivo de la actividad. Bien, bien, de acuerdo, yo puse ese ejemplo de la portada, porque al principio es algo muy sencillo, ¿sí? Pero a lo mejor resulta que por la portada no sacó 10, por la portada relojó. Aquí el punto es darle la oportunidad a que lo vuelva a hacer. A lo mejor no va a seguir sacando el 10, ¿sí? Pero le dimos la oportunidad, o sea, le retroalimentamos y le dimos el tiempo para que lo pudiera hacer. Sí, porque si no, le decimos, en esto estás mal, y ya no no lo vuelve a entregar, pues ahí se quedó, la retroalimentación ahí se quedó, ¿sale? Te mató la introducción. Ah, sí, maestra, pues es que se me olvidó. No, a lo mejor tendríamos que darle la oportunidad a ver que la introducción se va a formar o la va a hacer de esta manera. ¿Qué te parece la siguiente clase me la traes? ¿sale? O sea, estamos hablando de evaluación de forma antiva. Si nos fuéramos a la obra, entonces, no lo creíste, sale, que no es uno. No, pero lo que queremos es que mejoren en la cortada, en la introducción, en el desarrollo. Por ejemplo, en el desarrollo, están trabajando en el desarrollo y no hacen la citación correcta. O, perdón, nada más están copiando y pegando. Están mal, nada más copiaste y pegaste y por esa razón tienes cinco. objetivamente así sería, pero desde la evaluación formativa, a ver, ¿qué hizo falta esto? ¿sí? Las citas, mira, las citas se construyen de esta manera. es que no la había entendido por fin. Bueno, a ver, ya te expliqué, ¿le entendiste? Sí, bueno, si lo traes para la siguiente decisión. ¿sí? O sea, ver esa parte de tratar de ayudar al niño porque lo más fácil es encontrar los errores, ¿no? Pero, ¿cómo le ayudamos a que pase, ¿no? Que supere esas barreras? Eso es lo que tenemos que estar pensando. ¿De acuerdo? Y tenemos varias dimensiones de la retroalimentación, cognitiva, organizativa, emocional. Bueno, la emocional sería importante. La forma en que nosotros nos acercamos a los niños, ¿sí? Desde nuestros gestos, ¿no? O sea, ¿nos entendieron de trabajo? Ya, ya, no, ya hace, no fue maestro. No, ya. Nos va a recanar, cuando ya nos quedamos sin recreo. Bueno, desde la forma que nos acercamos, ¿sí? Incluso va a crear un ambiente de confianza. Si creamos ese ambiente de confianza, entonces, el niño se va a abrir y nos va a escuchar, nos va a atender. Si de repente nosotros nos ponemos todos, ¿no? Nos empezamos a crear allá afuera con nuestros compañeros porque no le echan agua, a nuestra huerta, y ya, entro, así, ni me lo menciono, la huerta, porque ya acabo de novar. Bueno, tranquilo, el niño no tiene la punta, ahí está, la parte emocional, también está dimensión organizativa, ¿sale? Tenemos que ver, establecer los tiempos, cuáles serían los mejores momentos para realizar la actualización. A lo mejor nos ponemos de acuerdo que si estamos haciendo un proyecto, nos juntamos uno, dos, tres profesores que hacen buena reproductación sobre un proyecto, ¿de acuerdo? Establecer esos tiempos y, evidentemente, como decía la maestra, lo más relevante es el contenido, ¿sí? Pero, ¿cómo le vamos a ayudar a que desarrollen ese contenido? Porque ellos, a lo mejor, lo que van a hacer es copy-paste, 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 ¿no? Y al final nos entregan un proyecto de 50 cuartillas, 100, ¿verdad? Y no lo leímos, ¿no? 50 alumnos, 50 proyectos de 50 cuartillas, a ver, cuando lo leemos, ¿no? Y luego, todavía les ponemos, y todavía les ponemos, sacaste seis, ¿tu proyecto? No, tu proyecto no está tan bien. Pero, ¿por qué? No está tan bien. Tienes muchas cuartillas de biografía, ¿no? Y hace rato, hace rato, platicábamos que, lo importante es el contenido. Y entonces, no está tan bien con las pautas de ortografía, ¿no? Entonces, si nosotros lo establecemos desde el principio, ah, hay algunas pautas más grandes. Si nosotros revisamos lo que dejamos, los muchachos nos miden las aguas, ¿no? si la maestra o el maestro lo revisa, lo hagan, sino para que nada más se lo entreguen. De todos modos, me voy a poner 10, o por lo entreguen, simplemente. ¿De acuerdo? Entonces, aquí sería parte importante de que los niños se den cuenta que no solo es entregar el producto para entregarlo, ¿sí? Sino que lleva implícito un aprendizaje. Va a ser de utilidad para desarrollar su pensamiento, por ejemplo, ¿sí? A lo mejor no sería de utilidad solicitar un proyecto de 50 cuartillas, a lo mejor un ensayo de una cuartilla de tres cuartillas, pero que ellos escriban, no, copy-paste, y los vamos a tardar, sí, pero si todos lo intentamos hacer, el niño va a poder potenciar esas habilidades. ¿Vale? Bien, algo importante en la parte de la evaluación, formativa es el momento de realizar la evaluación formativa. Y el doctor Ángel Díaz-Barriga le llama el timing, el timing pedagógico, ¿sí? Que es cuando el docente identifica el momento adecuado, ¿sí? Para realizar el proceso de reflexión sobre lo que están haciendo los niños. ¿Sabe? Quizás puede ser cuando estamos quizás en el huerto, estamos trabajando en el huerto, por ejemplo, o cuando estamos realizando el proyecto, o a lo mejor en las redes de calificaciones del primer parcial, del segundo parcial. ¿Sale? Nosotros lo tenemos que determinar. No necesariamente va a coincidir con los parciales. ¿Sale? No necesariamente. ¿Sale? Y algo importante es dudas. El clásico. Ya está. ¿Dudas? Todos van a decir ¿Dudas? Ah, soy el mejor profesor y nadie tiene dudas. O a lo mejor es el peor porque nadie entendió por eso nadie quiere terminar. ¿Verdad? Bueno, entonces, nosotros tenemos que identificar qué están aprendiendo, cómo lo están aprendiendo, ¿sí? ¿Cuáles son las razones por las cuales no están entendiendo eso? Por ejemplo, a ver, en inglés no se saben los verbos cómo le voy a hacer para que se los aprendan. ¿Sale? Por ejemplo, en matemáticas el maestro se cae y vaya por el mentor. Es que no saben ni multiplicar. Bueno, a ver, pero son los tronillos así los aceptamos. Ahora ya es nuestro problema. ¿Cómo les vamos a hacer para que aprendan eso de las tablas de notificación? Y sobre todo la utilidad de las tablas de notificación. ¿Sale? Esta parte de el tanning tiene que ver con el proceso de reflexión. Los niños deben reconocerse sobre lo que les hace falta para aprender. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, algo que yo he hecho en algún momento es que ellos escriban si queremos que escriban pues tenemos que hacer los que escriban y entonces a ver ¿qué es lo que estás aprendiendo? Por ejemplo, ¿cómo le hiciste para aprender? ¿Sale? Y al principio los niños lo que hacen es escriben a lo mejor un reloj o dos reloj pero ya después su reflexión va aumentando. ¿Sí? Pero es un ejercicio que se hace de manera cotidiana pero no solo un maestro sino el grupo el colectivo ¿sale? Y a partir de ahí nosotros podemos identificar qué o qué les falta pero lo más importante es qué les falta y que ellos establezcan sus propias estrategias. ¿Sí? Porque a veces no nos detenemos en esta parte de enseñarnos a estudiar y así se la pasan sin saber cómo estudiar pero si alguien se detiene y les dice a lo mejor tienes que leer tienes que hacer preguntas tienes que contestarlas ¿no? Pero sobre todo se dan cuenta que eso les sirve entonces ya les enseñamos ya abonamos un granito y eso va a ser la diferencia otra cuestión importante en estos detalles es el grupo aprendemos más cuando estamos con nuestros pares ¿sale? porque uno era un poco partísima y dice ah, sí, es cierto eso yo no me entendía pero a ver ¿y tú qué opinas? También decís una de tus una de tus dudas no, pues sí pero es que yo me entendía de esa manera a ver ¿y tú? ¿qué nos responderías a María? ¿sí? O sea involucrados en esa parte ¿sí? Porque algunos esto es a lo mejor algo real algunos de nuestros estudiantes no saben cómo están ¿qué haces para aprender? ¿cómo le hiciste para hacer la tarea? Vamos, fácil llegué temprano y se la confía a María bueno, ok y entonces pero María ¿cómo lo hizo? y cuando María habla él lo dice ah, pobre ¿sí? ¿sí? y entonces poco a poquito esto se va a ampliar ¿de acuerdo? no esperemos que esto cambio de vuelo para mañana pero tenemos que iniciar o sea tenemos que iniciar y si ahorita la nueva escuela nos está dando la oportunidad creo que tenemos que aprovechar ¿sale? o sea en nuestras manos como docentes en nuestras manos en el espacio del aula está el hacer la diferencia o quedamos igual porque podrán ir reformas podrán venir reformas pero si nosotros no hacemos esa diferencia nos vamos a crear en marcha ¿sale? ok la clave de la evaluación formativa tenemos que acompañar el proceso involucrar al estudiante ¿sale? preguntarle ¿qué estás aprendiendo? no, pues nada ¿por qué? ¿qué estás haciendo entonces? ¿no? ¿cómo le hiciste para aprender? ¿qué te falta para aprender? ¿qué debes hacer para lograrlo? o sea nuestros niños pueden ser nuestros mismos monitores ellos les van a enseñar a los demás ¿sale? pero nosotros tenemos que encontrarlos en la clase o sea que nos ayuden ¿sí? porque si no nos vamos con los que no necesitan tanta ayuda nos vamos y entonces la brecha entre uno y otro se va a emplear la idea es que mejor ellos nos ayuden con sus compañeros ¿cómo? o sea a veces nosotros explicamos una vez explicamos dos veces pero hay algo que nos está haciendo clic por los niños pero si uno de ellos dice maestra pues esto está bien fácil esto es así y entonces ¿cómo le dicen? a ver maestra le entendí mejor a María que lo que usted explicó maestra bueno pero al final te cuentas el maestro provocó el espacio ¿sí? para que el otro participara ¿de acuerdo? bueno ¿qué no entiendes? a mí se me ocurre cuando ellos quisieran un pitor puede ser no lo sé es ¿qué no entiendes? si no lo tienes escribir dilo y nos muestras en el video ¿qué necesitas? porque a veces no nos lo dicen porque les da pena o luego a veces les preguntamos y nos nos quedamos viendo y como que se me dividen pero no me vean es que su mirada es muy fuerte es que me da pena con el doctor saber ¿sí? bueno entonces con el video con un video si no lo quieren escribir ¿qué estarías dispuesto a hacer? ¿cuál sería tu compromiso? maestra si fallan más de un ya no o sea pues sí la verdad se me sucede pero ellos se están autorregulando ¿de acuerdo? ok algo también muy importante en esto es que nosotros ¿sí? tenemos que diseñar nuestras actividades no para que aprendan el tema sino para que aprendan su utilidad para que es útil eso que estamos aprendiendo si nosotros no logramos eso no vamos a hacer clic con los niños porque entonces vamos a caer en contenidos temas y aprendizaje memorístico que no tiene a lo mejor algunas cosas se tienen que aplicar de memoria ¿sí? pero la gran mayoría se tiene que aplicar se tiene que implementar ¿sale? y otra vez más preguntas estos son algunos ejemplos que podemos utilizar seguramente ustedes tienen otras pero hay que estar el aula es ese espacio en el que continuamente debemos estarnos cuestionando preguntas 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 y los niños se deben de acostumbrar a responder incluso ellos pueden crear sus propias preguntas ¿sí? pero provocadas por nosotros ¿vale? ahora bueno ya hemos intentado esto de la evaluación formativa pero ¿la podemos ver? ¿o es algo invisible? si se puede ver en el aprendizaje colaborativo cuando nos formamos en equipos y los mismos dicen el mismo y los mismos dicen ah esto lo vamos a hacer así ¿sale? pero ¿cómo? ah ¿te acuerdas que la maestra al principio del curso nos dio un instrumento? o sea hay que sacarlo ah yo lo traigo ¿sale? ¿sale? o sea ellos mismos ¿sí? están trabajando para podemos ver quiero este proyecto para el 15 de mayo ¿no? para el 15 de mayo pero ¿hasta dónde quieren que lleguemos el 15 de mayo? bueno yo quiero que ya tengan las conclusiones y ya con sus referencias más de uno dirán ¿no? el 15 de mayo bueno le vamos a decir que sí porque al fin ese día han ido a ver clases ¿sale? ya sabemos que va a ser hasta la siguiente semana ¿de acuerdo? pero ellos establecen sus compromisos ¿sale? otro involucrarnos la clave involucrarnos a ver ok el 15 de mayo no entonces ¿cuándo? bueno puede ser el 19 salto el 19 de mayo ok necesito que traigan hasta el desarrollo y a lo mejor a lo mejor ustedes dirán pero este es muy moco que me traigan el desarrollo pero ellos ya no quiero ok después sí porque a ver nos ponemos locos y les decimos no conclusiones ya terminado ya para que entregarse pero si ya sabemos que no nos lo van a entregar entonces ¿para qué? sin embargo si ellos ya dijeron que nos van a entregar el desarrollo salen va el desarrollo pero ya con estas características ¿de acuerdo? esto tomarnos en cuenta para plantear las actividades ¿y por qué no hacemos esto? eso podemos hacer ¿sale? tomarnos en cuenta porque a veces nosotros pensamos a lo mejor en nuestra época bueno ustedes están jóvenes pero bueno en mi época todavía era forma final de escribir ¿no? cuando ellos ya dicen ¿y si hacemos un video? no eso de las hipótesis cosas del demonio no, eso no pero si es lo que es lo que quieren hacer o sea bastante y lo hacen no lo hacen con gusto ¿de acuerdo? y bueno pues esto sería un avance de lo que sería la formación formativa no sé si tengan alguna duda algún comentario siempre son bienvenidos muchas gracias gracias ¿alguna duda? si no adelante si no es de la formación formativa ¿qué patrón es fuera de la motivación? es algo complicado porque la motivación es algo interno ¿no? algo que a lo mejor nosotros podemos abonar en la motivación pero en realidad todo esto no funciona si el niño no quiere todo esto no funciona si el niño no quiere entonces aquí el trabajo es ¿cómo le hacemos para que aunque no quiera aprenda? o sea y eso no viene es nuestra experiencia nuestro conocimiento es lo que tenemos que llevar al lado y yo respondería a esta pregunta muy interesante es bueno imagínense que nosotros estamos en esa edad pero en este tiempo porque si nos preguntamos a nuestra edad es diferente no a ver en ese tiempo es lo que les llama la atención por ejemplo yo decía a ver a mí que escriban pero ahora es ¿y por qué no mejor hacen un video? eso es lo que lo saben hacer a lo mejor el proyecto va a ser hacer el video no un trabajo escrito no pero es que tiene que ser escrito porque así me educaron un proyecto es escrito a ver los tiempos han podido y porque no estructuras el proyecto para que lo se haga el video y entonces va a estar más a gusto y a lo mejor cuando tú lo estás revisando el video a lo mejor va a ver cosas que tengan que mejorar no se preocupe porque lo vuelvo a hacer o sea porque les gusta esto de la tecnología no otra cuestión tiene que ver por ejemplo en clase a ver todos ponen sus celulares no se deben ver los celulares aquí ajá más de uno ya están sentaditos no bueno y por qué lo utilizamos a ver busque sí sí lo utilizamos ¿de acuerdo? entonces yo vería más por esa parte ubicarnos en el contexto donde ellos están ¿sale? alguna otra pregunta comentario más comercial no sé si entendí muy bien el concepto de timing pero si nos pudieras ampliar un poquito más eso referente a o vinculado la evaluación formativa el timing es el momento que nosotros utilizamos o sea no para evaluar o sea para reflexionar para provocar la reflexión entre nuestros estudiantes ese momento no es no es algo que planeamos y como vemos es para el 2 de mayo ese día hacemos no no se puede trasitar cuando estamos revisando los videos del proyecto ajá y entonces ahí yo me doy cuenta que alguien no está creando el plato para empezar hoy el proyecto ajá y entonces yo puedo establecer preguntas o sea aquí el punto es preguntas para que ellos se involucren que ellos las respondan y esas preguntas van a provocar la reflexión de los niños ese sería el punto reflexional es cuando podemos hacer la retroalimentación ¿sí? pero si la retroalimentación no se lleva a cabo entonces hace retroalimentación nosotros tenemos los estudios miren aquí está el proyecto y aquí están las evidencias de la retroalimentación ajá pero ¿y qué pasó después? ¿cómo después? pues el supervisor vino no el supervisor dijo que aquí está ahí están las evidencias sí pero a ver ¿qué pasó después? en realidad ¿qué pasó después? ¿qué pasó con esa retroalimentación? ¿le diste la oportunidad de que te entregara el trabajo otra vez? no ¿cuál es la retroalimentación? bueno pues el aire ¿para qué? en un futuro le sirva no pero tiene que ser un futuro inmediato porque si no 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 funciona entonces en este caso es así ¿cuál es el momento ¿sí? que tú consideras que es el más propicio para provocar una serie de preguntas porque no nos vas a decir bueno es el momento de la evaluación formativa reflexionemos sino que tú vas a sí tú vas a cuestionar provocar que los niños pudieran hacer esto y eso a finales te va a dar herramientas para hacer los ajustes en tu programación y incluso ahí puedes creer bueno entonces ¿qué es lo que nos hace falta? niños esto esto ¿cómo le vamos a hacer? bueno si nos da un día si nos da un día más se lo traemos algunos algunos van a tener otros no pero ya ahorita ya te bien pase ya no nos toca lo que vamos a hacer o sea bien entonces lo haces ya no creo el tío tuviste la oportunidad ya me podría pasar tener que dar otra oportunidad aunque sea algunos porque ojo si todos los medimos con la misma vara ya eso sería otra vez la calificación es a ver a algunos le vamos a dar una oportunidad dos tres porque esperemos que él ¿si? reflexione ah pero es que es injusto para los más no necesariamente por eso tenemos que platicar con ellos si a la vez no es necesario platicar porque ya sabemos que nos lo va a entregar si yo le digo mañana mañana me lo entrega y me lo entrega bien ok pero vamos a darle a la oportunidad a los otros compañeros ¿si? porque aquí a la mejor en casa tienes más atención por muchas razones pero a él no entonces es que voy con uno y dejo a veintinueve no entonces le damos otra oportunidad no y le damos estrategia porque tampoco es que le dan ya le expliqué veinte veces miles de oportunidades y no 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 algo nos está apoyando tenemos que regresar y porque no le pregunto a la otra oye ¿y cómo ves a Mario? no pues si ya platico entre pares reflexión ah yo lo trabajo de esta manera y me funcionó a no lo haber considerado y entonces algo que nos permite la nueva escuela mexicana es estos espacios de reflexión el consejo de la escuela nada más es seguir las orientaciones de hecho por eso son orientaciones es necesitamos una idea de lo que deben hacer deben de educar ciertos temas que en realidad los que proponen son ustedes y los compromisos son ustedes entonces es todo lo que lo que lo que lo que lo que sale salen la evaluación es sumativa estamos acostumbrados a hacer un encuadre por presentar y de ahí derivaba una calificación creo que no nos queda preguntar qué elementos podemos tomar en cuenta para una evaluación formativa pero también considerando el encuadre de una evaluación es más dura pero el porcentaje de la asistencia el 20% de la planificación ahora con el acuerdo se maneja aquí que la asistencia no procede entonces ahí ya no se implica el porcentaje de asistencia y en el otro cuadro que es cumplimiento de tareas como comentaste la evaluación formativa el cumplimiento ya no es como tal fecha sino que proceder a visualizar la realidad del alumno frente a cuando creerá y ser flexible o sea tiene una idea de compaginar el encuadre que es matrimonio con la forma formativa y cada docente tiene que originar su parte de evaluación formativa de la naturaleza hay un problema a ver las fechas que están necesitas esas no nos vamos a cambiar nosotros tenemos que entregar las calificaciones también eso no va a cambiar por lo menos por el momento pero bueno eso ya lo sabemos entonces a ver nosotros vamos a planear de tal manera que a lo mejor la entrega no sea un día antes de que nosotros tengamos que hacer la realización establecer un día dos días tres días antes la entrega y todavía darles tiempo o sea como si nosotros mismos con nuestro colchón o sea no en dirección nosotros porque en dirección nos dijeron es la fecha y tenemos que entregar uno dos tres días para darle la oportunidad al niño de que puede entregar su trabajo por él la asistencia por ejemplo la asistencia no sería un criterio de evaluación sin embargo nosotros lo ponemos porque si no no vienen ok bueno y por qué no implementamos otra otra no sea a mí se me ocurriría para que lleguen todos los niños hacer 5 o 10 minutos de actuación física alguien en las calles o sea sufrir entonces capaz que llegan en tu granito llegan ya está corriendo y ya se está quitando su mochila sale ¿qué hace un día y a lo mejor va a ser una de las motivaciones para que ellos lleguen temprano y ya después de 5 minutos ya casi pero ya llegaron y entonces de alguna manera ya estás previendo esa parte ya no les va a hacer eso porque si están llegando ya la parte emocional y sal y algo que les gusta es que es el juego vamos a hacer un ejercicio de ámbolo que ahora sale estar motivado bien en temprano cambiamos la profesión física en la mañana no sé o puede ser alguna actividad de 5 o 10 minutos nada más como para motivar a la asistencia del mundo pero es algo que ustedes tienen que determinar no a ver si quieren equipo porque ustedes son los que conocen a su grupo o a sus estudiantes y aquí es todo estos espacios podemos hacer esto podemos hacer esto ok muchas ideas con cual empezamos y a partir de ahí para adelante también bueno doctor ya escuchando lo que usted menciona no sé si sea correcto lo que hago o no pero por ejemplo mis alumnos saben que en todo momento yo les hago la aclaración a mis alumnos que la evaluación no es final que no es una o dos semanas antes de que ya nos pidan calificaciones que en todo momento desde que se inicia el trimestre estamos evaluando se evalúa la participación se evalúa la disposición se evalúa el hecho que ellos participen que ellos estén en clase no les digo tienen que asistir al 100% a las clases no pero si les hago hincapié en que el hecho que ellos vengan a clase que ellos participen es parte de la evaluación porque se va viendo el avance que ellos tienen digo a mi de nada me sirve que tengan una libreta muy bonita si realmente no ponen en práctica lo que vemos en cada clase digo a mi yo me quiero ir más por la parte práctica que estoy haciendo de acuerdo a mis contenidos en mi caso es la asignatura de formación cívica y ética entonces yo también les digo es que la formación cívica y ética más allá de ser teórica es vivencial a mi de que me sirve que me hablen muy bonito del respeto si aquí ustedes están ofendiendo si ustedes generan conflicto por ejemplo ahorita estamos viendo el tema de bullying con lo que es el aprendizaje de cultura de paz entonces les digo a mi de que me sirve que ahorita ustedes me traigan una definición muy padre de lo que es el bullying si ustedes generan bullying entre sus compañeros entonces si es como que esto de la evaluación formativa lo dice formativa nos estamos formando entonces si les hago ver a mis alumnos que si el hecho de estar en clase es parte de un proceso de evaluación y más allá de que yo les ponga un 10 o un 9 es lo que ustedes saben que merecen a través de lo que ustedes están generando de lo que ustedes están haciendo entonces trato de que en todo momento ellos estén conocedores que nos estamos formando que están siendo evaluados pero también no con ese miedo de que ching si hago mal esto ya es menos un punto o si hago bien esto es más un punto no pero si es como un proceso de concientización de saber que en todo momento están siendo evaluados apenas entró el coordinador a observar mi clase y precisamente él veía que trato de mantenerlos activos en todo momento que no soy yo la que da la clase sino que son ellos los que participan para que ellos formen su aprendizaje para que ellos aprendan para que ellos se den cuenta que a través de su participación aprenden el que participa pero también aprenden sus pares porque quizá él dijo esto entonces no estoy tan mal y entonces ya se atreven a participar porque si a veces llegamos con esa figura de decir yo soy el maestro yo te voy a explicar todo es como decir poner una parte autoritaria y no creo que el maestro debe de tener esa apertura a ponerse al igual con el alumno y saber que también nosotros aprendemos de ellos por ejemplo ese día yo hice una situación de un cuadro comparativo en donde yo en la tabla de qué es lo que origina el bullying el origen del bullying y después las causas consecuencias y formas de prevención entonces yo escribí en una parte que no debía escribir y los alumnos se dieron cuenta dijeron maestra ahí no va eso eso es en las causas no en las consecuencias entonces en ese momento dije ellos están aprendiendo y luego les dije no que creen yo lo hice para ver si estaban atentos y me dijeron no es cierto maestra usted se equivocó entonces incluso son estrategias que sirven para darnos cuenta que el alumno está aprendiendo que el alumno está atento y que a veces los evaluados no nada más son los alumnos somos nosotros también porque en ese momento yo me percaté que un error mío de atención pudo haber confundido a 38 que me estaban están de este lado sin embargo ahora sí que mis alumnos fueron los que me orientaron y me dijeron no ahí no maestra entonces eso para mí fue una muestra de que ellos sí están atentos de que están aprendiendo y de que igual a veces nosotros como docentes debemos de tener cuidado en ciertas cosas de lo que les estamos enseñando entonces bueno a lo que voy que sí es como que importante marcar que la evaluación formativa es un proceso continuo día a día minuto a minuto porque a veces cometemos el error los docentes me incluyo de decir revisión de libretas y lo dejamos de un día para otro y no o sea la revisión de libretas es continua es la evidencia de que el alumno está trabajando cada vez que tenemos clase a veces hay alumnos que faltan el día de la revisión de libreta y yo sin ningún problema puedo asignarles una calificación ¿por qué? porque aparte de que tenemos nuestro registro yo sé que ese alumno está trabajando continuamente y el alumno también sabe lo malo es que en nuestra escuelita son como ¿qué serán? cinco alumnos que tienen así un registro ¿no? de sus libretas porque hay alumnos que no tienen absolutamente nada y entonces también evidencia que aunque uno tenga un plan de trabajo hay alumnos que como ahorita usted lo decía esto podrá ser fabuloso pero si el alumno no quiere simplemente no sucede nada eso sí absolutamente por eso precisamente tenemos que trabajar en esa parte o hay cinco que si lo entregan como debe ser y nosotros no bueno ¿qué podríamos hacer? pero no uno o sea no la maestra o otros que podríamos hacer para que los niños vayan avanzando en ese proceso o sea porque si es igual de ser organizado pero a por ahí no le gusta se cae y viene como ¿para qué? si no más quiere aquí está o sea no puede que lo enfrentamos pero mire aquí están todas las fotos de los apuntes pues no son fotos de lo que iba poniendo pero no fueron sus apuntes ¿por qué si tienen que hacer apuntes? a ver ¿por qué es importante que tengan que tomar apuntes? tendría alguien de los alumnos que decir ah es importante por eso ¿y tú ¿por qué no lo sabes? dirá desde su punto de vista pero si nosotros logramos como dice usted que se vayan involucrando entonces 5 van a sumar a uno más y ya serían 6 7 ¿sí? y entonces si hacemos ese trabajo conjunto podemos ir sumando ¿sí? porque no esperemos que de hoy para mañana los 38 no 5 6 7 haciéndolo con una sola persona si juntamos a los 6 o 7 maestros que les dan clase entonces ahora podría ser un poco más pero sería que nos pongamos de acuerdo bien este doctor mire se han dado algunos amigos prácticamente como lo menciona la maestra no tiene nada no tiene nada no tiene nada pues la la intención de cumplir con una noción si no es con el tercer pero ¿qué pasa cuando una no efectivamente no tiene evidencia pero es un alumno capaz de saludar habilidades propiamente lo que es ahorita nos pudo encantar en la participación en el que es igual con los estudios en el proyecto de mi profesor tu mente por unas circunstancias uno de ellos tuvo un acuerdo sobre el programa solicitamos sus apuntes solo una libreta solo un libro de como apoyo de texto pero ahí si eran los cuatro cinco tres cuatro más siempre estaba ahí siempre que la maestra solicitó su presencia de esos jóvenes lo vi tres de ahí entonces ok matemáticas de ejemplo pero ahí activen yo creo que si es como usted lo ha dicho a la reflexión porque no tiene absolutamente ganas el otro lado es un lado que le está mostrando y es un lado que le está poniendo práctico y es un lado que incluso escucha como es que tú ya no pases propio porque ya durante el tiempo no se está ganando porque no hay algo no sé muchas cosas que en ese momento que escucho que no hay en el tiempo de hoy pero está consultando ¿sí? entonces mi pregunta es si este joven alumno tiene esa habilidad tiene esa disposición está motivado quiere participar etcétera etcétera creo que también es digno de darle una valoración en cuanto a su participación pero que también conozca en el resto del trabajo ¿cuáles son esas potencialidades que no gustan? sí porque a lo mejor incluso maestra yo me atrevería a decir bueno yo sé que es más trabajo pero la parte de cómo vinculo eso que a mí me gusta con las matemáticas a ver ahora me vas a hacer un cálculo de cuántos tomates vamos a obtener en la cosecha lo vas a hacer que forma parte de ella al final de cuentas parte de pero vas a fijar esta fórmula no sé los de matemáticas son los que los especialistas no cómo poder de alguna manera precisamente para apoyarlo en ese sentido yo sé que no son todos pero hay unos casos como que requieren más atención y que a lo mejor si aplicamos la norma pues tendrá cero en las materias y diez en el túnel no sé qué no es para recorrer pero aquí sería de qué manera lo pudiéramos bien para que haga algo de eso que le gusta pero que nosotros lo relacionamos con las matemáticas por ejemplo bueno pues les agradezco maestros gracias Gracias.